Amigos, ya dejamos al buen Benji con su tomografía y es horrible dejarlo, de verdad que sí. Y luego tal vez la doctora lo carga y le dice, dile adiós a papá y le dice con la manita así. Entonces, ¿qué? Hay cosas bonitas. Pues se siente horrible dejarlo, yo creo que muchos de aquí hemos vivido eso y les comento que con el Dr. Luis, pues me deja pasar hasta la cocina, como quien dice, de la veterinaria. Puedo ver los procedimientos, siempre puedo estar presente en cirugía si yo quiero así. Pero no es igual en otros hospitales que no tenemos la confianza, como con el Dr. Luis, de pasar y hacer lo que queramos ahí. Entonces, si está feo dejarlos, ojalá y vaya a estar bien. Y pues deseenle suerte al buen Benji, esperemos que todo salga bien, esperemos que el tumor no haya crecido. No me da mucho miedo la tomografía, las primeras veces, la primera vez, creo que le hemos hecho tres. Sí me dio bastante miedo porque sé que los tienes que anestesiar y todo. Pero luego, de repente, ya me hablaba la doctora y me dice, ya despertó. Y me dice, así como le quitamos la anestesia, despertó. Y luego, la siguiente vez, ya despertó. Y la siguiente vez, ya despertó. O sea, creo que hacen muy bien su trabajo. Ahí son buenos doctores, pero sí te quedas preocupado. Y bueno, cambiando de tema, de lo de Benji a otra cosa muy padre que nos está pasando en este momento. Les quiero contar que hace unos, perdón, unos 15 días más o menos, estaba editando y se me prendió el foco. Y dije, ¿sabes qué? Necesitamos más ayuda. ¿De dónde podemos sacar más ayuda para seguir alimentando a los perritos que están en la calle? Porque es demasiado. O sea, pues yo sé que ustedes nos ayudan bastante donando, pero a veces no tenemos. Por ejemplo, hoy no tenemos para ayudar a los perritos de la calle. Y yo sé que ahorita ya les hace falta comida. No he ido en toda la semana. Así que no sé cuánta comida tengan. Necesitaría preguntarle al señor René y a la señora Lupita cuánta comida tienen. Además de los que no hemos encontrado. Y además de todos los que queremos ayudar. Y se me ocurrió hablarle a la marca de Perrazo. Perrazo es una marca de unas croquetas anaranjadas que siempre compramos en la forrajera. Que son los con los que alimentamos a los perritos de la calle. Entonces se me ocurrió escribirles. Y dije, bueno, pues me metí en internet y contacto. Y venía un teléfono, llamé en ahí y me contestó. Mandé un correo electrónico. Y les dije que teníamos un canal en YouTube. Y que me interesaría hacerles publicidad a cambio de comida para los perritos. Para los perritos abandonados. Y pues les comenté que teníamos un canal de 118 mil suscriptores. Y la mayoría o el 99% de los que estamos en el canal tenemos perritos. Entonces creo que es un buen mercado para sus croquetas. Entonces le dije que si nos podían dar croquetas a cambio de publicidad. Y no nos habían contestado nada. Fue hace como 15 días. Entonces hoy nos acaba de contactar por WhatsApp. Creo que dejé mi teléfono. No sé dónde lo sacaron ellos. Me acaba de contactar por WhatsApp como un gerente de la marca. Me dijo que acá leyó mi correo electrónico. Que están interesados en ayudarnos a ayudar perritos. Me siento genial. Y no sé de qué manera. Pues ya ven que la publicidad que hicimos en la forrajera. Pues no le funcionó al señor. No le gustó. Pero bueno. A lo mejor estas personas pues que sí son los fabricantes del producto. Pues a lo mejor nos pueden donar cierta cantidad de bultos de croquetas. Y nosotros darles publicidad. Que ya les hacemos publicidad. Porque pues siempre salen los bultos de croquetas que le damos a los perritos. Entonces mal que bien les hacemos publicidad. Pues no pagada ¿verdad? Porque nadie nos paga eso. Pero me siento genial. Ojalá y se haga algo bien. Y les digo yo en realidad. Pues no quiero ganar nada. O sea. No quiero que me paguen. Estaría genial que me pagaran. Pero lo que yo quiero ganar es comida para los animalitos abandonados amigos. Y creo que lo logramos. Creo que algo se va a hacer bueno. Me dijo el señor que le llamara a las 12. Son las 11.55 AM. Así que. Ay me siento genial. Ojalá y salga bien. Deseenme suerte. Deseenme que nos den 20 bultos de croquetas mensuales. Y nosotros poder estar mencionando la marca. Y que las personas que quieran comprar y apoyar. Comprando la marca. Pues que compren ¿verdad? Estaría genial. Me siento genial. Me siento súper genial la verdad. Me siento bien triste de haber dejado a Benji. O sea te apachurro dejarlo ahí. Y luego preocupado. Porque también tengo Mati aquí con nosotros. La voy a traer para todas partes conmigo. Es más seguro que esté conmigo. Que esté ahí en la casa. Si nadie los está cuidando. Pero por otra parte me siento genial de lo que nos está pasando. Yo creo que. Pues siempre ha sido el canal. El objetivo del canal es crear conciencia. Y pues de esa manera lo vamos a lograr. La verdad que sí. Y involucrando a marcas. Excelente. Excelente. Después voy a contactarme con otras marcas. Van a ver también. Por ejemplo me interesaría contactarme con Nesgard. O con Bravecto. Para que nos proporcionen medicamentos. Para acabar con las garrapatas y todo eso. Para el gusano del corazón. Y todo. Que son medicamentos que ya les hacemos publicidad. Pero que tal si podemos conseguir algunos medicamentos gratis. Para ayudar a los callejeritos. Estaría genial verdad. Deseenme suerte.